¿Qué es el streaming? ¿Qué es el streaming? Como gestores del proceso, documentarlo, transmitirlo y dejarlo a disposición, no solo de la gente de la comunidad ni del país, sino a disposición del mundo entero para que puedan o verlo en vivo mientras está sucediendo lo que uno quiera hacer el streaming o verlo en archivo después de lo que sucedió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!